El vecino que integra un centro vecinal, un club o cualquier otra institución, es un vecino que se esfuerza un poco más. Se esfuerza un poco más para defender el barrio. Y defendiendo y poniendo el hilo a cada barrio, mejoramos la ciudad. Soy de barrio José Hernández y Obras Sanitarias. Me parece bárbaro la convocatoria de nuestro intendente a homenajear al vecino. Represento al centro vecinal del barrio de Acucho. Estoy muy feliz de tener un intendente como el que tenemos que seguir engrandeciendo nuestra ciudad y los barrios. En nombre de cada vecino de Córdoba, muchas gracias a todos los centros vecinales. Y así es por ayudar a los centros de Córdoba, cada día mucho mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora.